Entra al canal de Epsilon Gamerx y no te pierdas más de 2000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon Gamerx. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video en el canal. Yo soy Epsilon. ¿Has recibido un video por su propia cuenta? ¿O te lo puedo querer? ¿Qué? Pero si ustedes me dijeron que me pusiera a hacer videos, caray. Pues sí, si lo dijeron. ¿Eso estoy haciendo? Pues sí, es lo que estoy viendo. Esto es un milagro. Ustedes me dijeron, ponte a grabar videos. Ya lo estoy haciendo. ¿Por qué la queja? No es queja, es sorpresa. Hablan como si no hiciera nada yo, chihuahuas. Pues no hacías nada, te la pasaste dormido meses. Pero si sí hago, aquí estoy. En la playa estás. ¿Qué? Estar en la playa es parte de mi entrenamiento. Hay que relajar la mente. Nunca escucharon la enseñanza del maestro Roshi. El maestro Roshi solía decir. Tú no entrenas con el maestro Roshi. Hay que entrenar duro, pero ¿cómo decía? Pues algo de que también hay que jugar. Así decía el maestro Roshi y yo le creo al maestro Roshi. Sigo las enseñanzas de la escuela tortuga. El maestro Roshi decía que había que jugar. No estoy muy seguro de esas cosas que dice. Sí, de verdad, así decía. Búsquenlo en Google para que vean. Bueno, pero aquí la sorpresa es que estás grabando un video tú solo. Ok, la chihuahuas. A ver, si hago videos, ¿por qué hago videos? Si no hago videos, ¿por qué no hago videos? No hago videos. No hago videos. Están chillando que pa' cuándo video, que porque ya no supe, que por qué Dragon Ball Xenoverse ya no, que pa' ver que Epsilon, que no sé qué. Y ahora hago videos y ahora se la pasan quejándose que por qué estoy haciendo videos buenos. Nadie los tiene ch... Necesitan ir a terapia. Definitivamente. Necesitan ir a terapia porque algo mal tienen ustedes en su cabeza. Ah, sí, te doy tu terapia, Epsilon. No, no es cierto. 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 Estamos jugando. Mira, es que estamos en la playa. O sea, es día de juego. Estamos bromeando aquí. Chistoso. Todo, todo chévere. Míralo. Resulta que estás de chistoso, ¿no? Sí, no, es que hay un nuevo video. Ajá. Ya estoy listo y preparado para el nuevo video. Entonces, dices que ya te enteraste de lo último que salió de Sparking Zero. Sí, 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 ya, ya me enteré. Ya, ya tuve la dicha de enterarme qué es lo que está sucediendo. El nuevo trailer de Sparking Zero, ¿no? Sí, justo. Exactamente. Justo de eso se trata el video del día de hoy. ¿Qué inteligentes son producción? O sea, ustedes me sorprenden de repente de tan listos y tan inteligentes que son. Yo siempre me he dicho, cuando yo crezca, no quiero ser grande como mi tío Cooler. Digo, como mi tío Cold. Quiero ser como los de la producción, así inteligente y astuto. Ya, ya solamente andas de barbero, Epsilon. No, 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 para nada. No, lo digo en serio, de corazón. De corazón. Aunque nosotros, los demonios del frío, tenemos el corazón aquí en la pancita, pero, pero, pero de corazón se los digo. No, te creo. ¿Sí tienes el corazón ahí? Sí, aquí, en esta gema que tengo aquí en el pecho. Bueno, abajo del pecho, ahí. Más o menos, como entre el pecho y el estómago, ahí tenemos el corazón. Mira, qué raro, yo no sabía eso. Es que somos alienígenas, pues, ¿qué esperaban o qué? Pues no sé. Es obvio, es obvio que algo así va a suceder. Bueno, la cosa es, ¿tienes el trailer? Pues sí, ya lo tenemos. Listo, ¿qué les parece si ya? ¿Qué les parece si dejan de echarme en cara que estoy haciendo mi trabajo y nos ponemos a ver el video de una vez por todas? Está bien, vas a verlo. ¿Vale? Vale, perfecto. Pónganmelo por aquí. Aquí a un ladito, por favor. Vale. Aquí a un ladito. Ahí lo quiero ver. Ahí mero. Eso. No, 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 qué bien que lo, qué bien lo pusieron. No, no, no empieces con tus cosas. Es que ustedes, pero, ya, bueno, pues, denle play. Unreal Engine. Aquí se supone que en este tráiler que acaban de presentar, Budokai Tenkaichi regresa. Y ojo que es un tráiler lanzado para Latinoamérica, ¿eh? Incluso está subtitulado. Oh, tenemos batalla. Vean, chequen esto. Tenemos batalla de Jiren contra Super Bellito. Nuevos personajes que se suman a la lista de personajes que ya teníamos de Dragon Ball Sparking Zero. A ver, son personajes que nosotros ya suponíamos que iban a estar, pero una cosa es suponerlo y otra cosa es verlo. Mira esta Roasie, o como sea que se pronuncie su nombre, es una de las del torneo del poder. Tenemos una pelea de Trunks contra ella. Tenemos a Ribriano también, con el poder del amor, venciendo con el poder del amor y metiéndole unos buenos cates a Trunks. ¿Qué pasó, Trunks? Son terceros chéveres. Muy buen combate. Tenemos el... ¡Ve, Jairo! ¡Ve, Jairo! Es que si no sale Aralee... Es que si no meten a Aralee... Si no meten a Aralee... Me va a quedar un vacío enorme. Dabura también, ahí lo tenemos. Claro que sí. El poderoso Mr. Satan, ya sabíamos que iba a estar. Haciendo sus mensalas de siempre. Maravilloso. Pero es que mira, si metieron a Jairobe, tiene que estar Aralee. Quiero Aralee. ¡Oh! Oye, a este compa yo lo conozco. A este compa yo lo conozco. Sale en una película de Dragon Ball que no he visto suficientes veces. Y que creo que la tengo que ver más. ¿Cómo se llama esa película? ¡Oh! ¡Goku Ultra Instinto! ¡Claro que tenía que estar! ¡Goku Super Ultra Instinto y Black Goku! ¡Goku Black en Super Saiyan Rosé! No, a ver, el hecho de que esté Goku aquí, en Ultra Instinto, nos habla de que muy probablemente, muy probablemente, y esta es una corazonada muy grande que yo tengo, y es que va a estar Gohan modo bestia. Seguramente se lo están guardando para el final. Pero tengo la corazonada de que tiene que estar Gohan modo bestia. Es el mejor Gohan de la vida. Y mira, aquí tenemos la imagen de los nuevos personajes que se van sumando a la lista. 11 de octubre de 2024. Ahí está. Si reservas ahora, Dragon Ball Sparking Zero, vas a obtener desbloqueados desde el inicio a Gojita-sama en todas sus fases, y también a Broly. En todas sus fases, y además, un personaje jugable. Misterioso. Aparece con signo de interrogación, no sabemos quién es, pero además de eso vamos a tener esto. Y aquí las versiones de las que ya hablábamos la última vez. Volvamos a la imagen aquí de los personajes desbloqueados. Vean cómo se van desbloqueando cada vez más. Empiezan a aparecer nuevos personajes que no sabíamos que iban a estar, o bueno, que no los teníamos confirmados que iban a estar, pero ahora sí que están confirmadísimos. ¿Cómo se llama este? Bueno, ahí apareció el nombre. Ahí apareció el nombre. Eso es lo de menos. Más bien, ¿cómo se llama la película en la que sale este men? Ah, no es cierto, ya me acordé. Este, ¿qué no es uno que sale en el torneo del poder, que se fusionan varios y forman a este compa? Creo que sí, ¿no? Este sale en el torneo del poder y es la fusión de varios personajes, algo así. Pero, wow, tenemos muchos más personajes que se suman y todavía faltan muchos más personajes por confirmarse uno de estos cuadritos. Uno de estos hexagonitos que están aquí tiene que ser de Gohan Bestia. Definitivamente. Ustedes saben, porque yo se los he dicho en muchas ocasiones, Gohan es mi personaje favorito de todos los tiempos de Dragon Ball. Me decepcioné cuando lo mantuvieron así como que en bajo perfil, cuando perdió ese poder tan rico que tenía. Pero ahora ha vuelto, amigos. Gohan ha vuelto. Y si no meten a Gohan en modo bestia y no meten a Aralee, me voy a quedar con un vacío enorme dentro de mí. Oye, está el maestro Roshi. Está el maestro Roshi. Tienen que meter... Sí, definitivamente tiene que estar Aralee. Definitivamente tiene que estar Aralee. Y, pues, bueno, este es el tráiler de Dragon Ball Sparking. Zero, que se acaba de lanzar apenas el día de ayer, justamente. El día de ayer, justamente, más o menos como a esta hora, se lanzó el tráiler donde pudimos ver a Vegito peleando contra Jiren. Donde pudimos ver a estos nuevos personajes confirmados. Cada vez más emocionado por la salida de Dragon Ball Sparking. Es que lo estoy volviendo a ver, por si se me pasó algún detalle. No lo sé. Pero es que, hermano, se ve muy épico. ¿Soy yo? Aquí les quiero hacer un comentario. ¿Soy yo? ¿O ustedes también lo notan? Que hay como que ciertas escenas en las que Dragon Ball Sparking Zero se ve muy, muy bien. Pero de verdad se ve muy bien. Y hay otras escenas en las que dices tú... ¡Ah, verde! Como que queda a desear un poquito. Como que les falló un poquito el detalle en este lugar. No sé. Igual y esa impresión mía... Déjame tú en los comentarios si te da la misma impresión. Como que hay ocasiones en las que se ve muy bien el juego. Y hay otras ocasiones en las que dices... ¿Por qué aquí no se ve tan bien? No sé. Igual y estoy loco. Que sí estoy. Pero no sé si tenga algo que ver con eso. Amigos míos. Estoy emocionadísimo por la salida de Dragon Ball Sparking Zero. De verdad. Se los digo genuinamente. No solo porque me voy a quedar sin trabajo. De hecho, no me emocionaría quedarme sin trabajo. ¿Por qué me tendría que emocionar? Es más, no es cierto que se muere Sparking... ¡Tú! ¡Escupo a Sparking Zero! ¡Adiós, empezar otra vez! No, no. No, producción. Que estamos bromeando. ¡Oh! ¿Qué parte del día de playa no entienden? Es día de bromas. Es día de bromas, producción. Todo bien. Todo chido con el Dragon Ball Sparking Zero. ¡Uh! ¡Rifa el Budokai Tenkaichi 4! No, no se apuren. Aquí lo estamos esperando. Y seguramente lo vamos a tener aquí en el canal. El 11 de octubre. Si se puede antes, lo tenemos antes. Que se supone que si hacemos la preventa, lo podemos jugar desde 3 días antes. Espero poderlo jugar 3 días antes. Pero si se puede más, se puede más. ¡Bandai! ¡Bandai Latinoamérica! ¡Quiereme mucho, Bandai! Es más, mándenle mensajes a Bandai Latinoamérica. Así de que nos den chance de jugarlo desde antes. Métanse al Twitter de Bandai Latinoamérica o al Instagram y digan, ¡Eh! Dejen al Epsilon jugar unos días antes el Sparking Zero. Cuídense mucho, mi gente. Gracias por ver este video. Los quiero. Nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Ah, qué carambas! Recuerden, amigos, que en esta briga jugamos como queremos. No dejen que nadie apague su brillo. Ni siquiera los de la producción. ¡Quedan asco! ¡No, no es cierto que es broma! ¡Oh! ¡Día de bromas, chihuahuas! ¡Día de playa! ¡Día de playa! O sea, día de hacer bromas. ¡Ay, cómo son, de veras, eh! ¿Cómo son? ¡Ah, estilista! ¡Oh! ¿Me puedo cambiar el look? ¡Ay, yo estoy pelón! ¿A quién quiero engañar? No me puedo cambiar el look. No se puede. Pasó, Mr. Santa. Nadie quiere entrenar contigo, Mr. Santa. Lo siento. Entrename, entrename. ¡Adiós!